...para recibir al señor Charlie García. O puedes ver hasta el amanecer, que no es poco, y no tienes un poquito de amor para dar, huyendo de la cama hasta el bebé. Buenas noches. 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 Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor es como dormir y estar despierto junto. Sí, todo bien Bueno, contó Quebracho recién que tienen un temita espectacular Un tema nuevo Por menos hemos despedido a muchisos ¿Es así? Eh, o sea ¿Vos querés que lo toque? ¿Puede ser? Por favor Charlie, en el final de la página, impresionante, gracias a todos, ¿eh? ¡Vamos! Que Bracho lo tienes ahora ahí, que te tema Cuchillo Ah, la miércoles Bueno, es un tema... Un tema, ¿no? Este, bueno ¿Empiezan ustedes, no? Ah, Solfa, Solfa Es ese muchacho que me gusta Sigan así Sigan así, tranquilo Hoy Tengo que aprender Tengo que saber Tengo que agradecer Porque sos tan fiel Me viste crecer Me viste nacer Y yo te vi reír Cuando el cristal Se aclaré en el mar Y vos Y toda tu ilusión Sea mi alegría Eh Eso es como ayer Desaparecer 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 Es solo sonreír De tanto dar De amor Te hice reír De tanto dar De amor Te hice reír Sufrir Hoy Como fue ayer Tengo que entender Tengo que sonreír De amor Esa navaja gris Te cortó la voz Se hizo cuchillo al fin Se hizo cuchillo al fin Gracias Mil gracias por venir De nada De nada ¿Sabes Charlie? Que el otro día llamó un chico de 17 años acá al programa Que era la primera vez que te había visto en el rock Y en uno de los shows que estabas haciendo Estaba emocionadísimo Dice, no lo podía creer, García acá Bueno, nosotros también te queremos agradecer muchísimo esta sorpresa De todo corazón Y todavía, no sé Los chicos quieren una más ¿Quieren una más? ¿Quieren una más? ¡Eh! Una más Vamos Ok, negro Vamos Ya que te vamos a despedir, vamos ¡Eh! 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 Voy a bajar Déjalo que suba ¡Eh! 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 Ya no tengo dudas, no voy a bajar, déjala que suda. Gozar es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di. Cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a pasar. Gozar! 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 Gozar!